La El Música Joder que rapidez Por eso cargan 5 A no 10 pechos Vamos al arriba ¡Viva! 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 Sabes que por probabilidad alguna vez nos va a tocar el... ¡Viva! ¡Viva! El tuyo y yo que nos va a tocar Todo a su tiempo Bienvenidos a la dieta del Invocador Venga, que le metemos bombones Rafa, lo vamos a dejar flipando a esta gente El tiempo pasa como una flecha, la fruta como una uva pasa ¿Qué te parece lo que te ha dicho? ¿Qué te cuentas? El tiempo pasa como una flecha, la fruta como una uva pasa ¿Cómo se te queda el cuerpo? Te voy a dar el secreto del tiempo, mira El secreto del tiempo El tiempo pasa como una flecha, la fruta como una uva pasa ¿Cómo se te queda el cuerpo? El cuerpo Chan, chan, chan Chan, chan, chan No tiene tiempo para tonterías Is for tool cosplayer Unis liandri for temo Pues muy bien O shock Ok Si, claro Estaba Ok, papi Preorder Que tontería Que tontería No Hostia que ya hay teleport de este tío este por aquí Dios que pro Acaba de esquivar los tres puños de Drift en este Hostia que Madre mía Son novios aquí Madre mía Tranquilo que a esto le metemos, mira como van ya Se han comido todos los bombones del mundo Mierda, mierda, mierda No, que me llevan atrás Que batillo Eh, eh, what? Ahí sube, ahí Jajaja Jajaja Tío Que cuando acaba el tiempo flota y te coge el pavillete Vámonos Que ha pasado, ¿Dónde estoy? La sentencia dice de la muerte tío ¿Y por qué me ve los minions? ¿Y por qué me ve los minions? Y se curan tío El Galio se cura el error tío ¡No! Hay un poco de un bicho que me queda también Dios mío Segunda sangre Covid, que se los traen Son, son una panda de cabrones Vipa, vipa Voy para allá Ahora le veo, le veo futuro, eh Al, al bombones aquí, eh Si yo nos tiro a la torre, le veo futuro Ula, tío, te hace pillarte tío la vaga Una de esas de sanguera, un Dora, tío Que no meto nada, de momento Joder, qué Hostia malo Ahora le veo más, verás Tengo que mirar más Tengo que mirar más Vale, que hostia malo Ahora ya me he tomado, verás Tengo que mirar más Tengo que mirar más Vale, Rafa, buena ¡Voy para allá! ¡Estoy subiendo! ¡Lo has acabado! ¿Han visto que ha pasado ahí, tío? Eso me lo han hecho antes y he acabado en un cerco, tío. ¡Ya era la mano de Dios! Joder, ya las torres de mierda. ¡Hola, tío! ¡Qué combo me ha hecho! Joder, qué combo me ha hecho, tío. ¡Madre mía! ¿Has visto lo que me ha hecho? Sí, he visto. Con lo de la E explota y sale mogollón de celdas, tío. Se ha venido ahí arriba el cabrón. ¿Pero qué coño le han puesto a mi torre? No, 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 no explotes esa mierda. No te acerques. No, está en rojo. Bueno, vas a morir. Tío, me ha acerqué y quedé embarazado, tío. ¡Cuidado! Me salta la mierda esa. ¿Qué es esto, por Dios? Por aquí y ahora por aquí. ¡Vale! ¡Hasta luego! 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 He intentado tirar a ti lo de este pero no Muy bien, correcto, hay un sub por ahí ¿Puedo placer lo de estos? Cuando te querías meter la ulti Rafa estaba ya en el suelo, tío Voy a limpiar todo El caso es que abajo vamos bien, eh Arriba también Nos han tirado una torre y nos hemos ido, ¿qué más quieres? Para tirar del medio Si no tiran esto también, tío Para tirar del medio van a ir a ver, lo sabes, ¿no? Sí Y eso de que iba bien ya no va a ser bien Vaya dos ultis combinadas Es que ha hecho la deluxe y la de real para todos los lados Por eso te digo Estoy bajando No, tío, Lux, ¿por qué? Voy a poner un molo así, tío No, tío Ya no traía las últimas de este modo O sea, la de real pa' todo el lado La de real pa' todo el lado O sea, la de real pa' todo el lado Disculpe cómo Lux Algo Ahí, ahí, metedos juntos con el bombón Toma, llévate eso para tus amigos Bombones por doquier ¡Los bombones, Javi, de triple! ¿Has visto que triple me he hecho ahí, niño? ¡Madre mía, cómo te he salvado, compadre! Ay, amor, adiós Ser felices ¡Madre mía, de escudo! Hostia, viene por el medio, viene el azul y el rojo de un puta madre mía, chica ¡Ahí va, qué cabrón! ¡Madre mía, de escudo! ¡Madre mía, de escudo! Ya está, venga, chavales, que nos quedan diez minutos Joder, 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 joder ¡Voy para allá! ¿Qué? ¿Tenía un ángel de la guarda? ¡Sí! Dale Y se quita el reloj, tío No me ha dado tiempo a tirarme la ulti Joder, joder Mira que se van a Mizz, ¿o qué? ¡Qué pinta! ¿Han hecho el dragón y todo el ron? Tío, todo el rato tirándose el Zhonya SS de mierdas Ah, es que viene el dragón también por nosotros ¡Qué bien! ¡Voy para allá! 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 ¡Hasta luego! ¡Madre mía tío! ¡Uff! ¡Qué salvada! ¡Ahora me voy que no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Madre mía los bombones que ricos! ¡Hala tío! ¡Que acabo de venir! ¡Pues toma! ¡Para que te lo lleves! ¡Hala! ¡Si! ¡Los bombones hacen mucho daño eh! ¡Ojo! ¡Ahora! ¡¡¿Dónde estás?! ¡Tiene un flash! ¡Ahí! ¡Buena Yo creo que te han ido siguiendo hasta la muerte Mátame ¡Pero matadme! Vale Tío, ¿a qué me hace el teleport y no me mata la cabrona, tío? Timo va a venir en un minuto, ¿eh? Habla con él, seguro que es una persona que entiende, que entiende las cosas Todo eso no me han entendido, Timo Te estás pasando un poco, y te dice Timo, vale, lo siento, ¿eh? Y se va De abajo, de abajo Pero no, 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 no... Y esta muy bien ¡Felita! Lo bueno que tiene ahora a Vayne es que le empuja para raster Si, 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 lo veo claro Que te divierta Venga Liandry, quien lo ha precomprado ¡Jajaja! Esto es que hay que senar a Teemo, no a los bichos Ya, tío, pero es que los otros también ponen detrás este lío a luna que no vean Esto es super grave Ahí no puedo entrar, hasta la ultima Lo ha matado Las ulti de real abajo tío, no le he visto que estaba tirando a por abajo ¿Qué está pasando aquí? ¿En el nexo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? No te mojas ¡Madre mía tío, no le salió ni de base! Si te mojas nada, vengo aquí y te paseo Vengo en slow-motion Veo slow-motion ¡Suscríbete al canal!